Ayer, mirándome al espejo comprendí que mi buena muchachada ya pasó y estaba viendo allí a la imagen de un hombre y en un nuevo horizonte un reto para mí Hoy llegó una despedida, hoy serán otros caminos Hoy buscaré por la vida los extraños destinos que me depare Dios Los extraños destinos que me depare Dios Adiós al dulce hogar, adiós, gracias por el cariño Aquí termina el niño y comienza otro yo Adiós al dulce hogar, adiós, gracias por el cariño Aquí termina el niño y comienza otro yo Míriéndome al espejo comprendí que el tiempo pasa deprisa Deprisa, deprisa, el tiempo pasa deprisa Que el tiempo, el tiempo, el tiempo pasa deprisa Y el tiempo se va deprisa Míriéndome al espejo comprendí que el tiempo pasa deprisa Deprisa, deprisa, el tiempo pasa deprisa Y llegarán, y llegarán, y llegarán experiencias Con cantos o con sonrisas Míriéndome al espejo comprendí que el tiempo pasa deprisa Deprisa, deprisa, el tiempo pasa deprisa Deprisa, 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 el tiempo pasa deprisa Deprisa, deprisa, deprisa Míriéndome al espejo comprendí que el tiempo pasa deprisa Deprisa, 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 deprisa Y la vida te juro que me da risa Míriéndome al espejo comprendí que el tiempo pasa deprisa Tiempo bueno, tiempo malo, te repito que la vida a mí me da risa Míriéndome al espejo comprendí que el tiempo pasa deprisa Que buena es la vida, que buena es la vida Aunque el tiempo pasa de prisa Si no te das cuenta pronto El tiempo pasa de prisa El tiempo llega de prisa El tiempo pasa de prisa Igual que el agua del río El tiempo pasa de prisa El tiempo pasa de prisa Gracias.